Música A lo largo de los últimos meses en la ciudad de Barcelona asistimos a una situación de recrudecimiento del fascismo en nuestros barrios, calles, casas y cuerpos Los acontecimientos de las últimas semanas con el despliegue de violencia los ataques y campañas contra la ruina y el cubo son una clara muestra del nivel de peligrosidad que estos elementos reaccionarios representan El auge fascista a nivel internacional es una realidad a la que no podemos ni queremos seguir dando la espalda El fascismo avivado y sostenido por autoridades, instituciones, partidos políticos, empresas y prensa es el medio del que se sirve el capitalismo neoliberal, colonialista y patriarcal en momentos en los que necesita reafirmar su poder Apunto directamente a racializades, migrantes, disidentes sexuales y de género personas con creencias espirituales diversas personas con diversidad funcional mujeres y disidentes polítiques creando así un enemigo interno con el objetivo de generar el control la división, el miedo y el odio que necesitan para existir Ahora nos saltan las alarmas pero estos mecanismos llevan actuando a nuestro alrededor desde antaño El fascismo busca la homogeneización de la sociedad bajo estándares muy concretos Actúa a través de la imposición del Estado-Nación en este caso España que busca someternos a una sola cultura y lengua y persigue a todo movimiento emancipatorio por la soberanía de los pueblos La instrumentalización partidista en busca de rédito electoral llega al extremo de convertir a compañeras en una diana a cualquier precio Es alarmante como estos nuevos y tan viejos partidos utilizan artimañas abusivas respaldándose en el llamado Estado de Derecho La audiencia que se cree con derecho a elegir se cree libre de elegir sigue atenta a la mano trilera que reparte pizzas y banderines para disimular lo que son en el fondo fascistas La prensa pagada por lobbies empresariales blanquea el fascismo con ríos de tinta que justifican ataques y violencias de todo tipo mientras criminalizan a quien las sufren La deshumanización sistemática de las identidades a las que ataca el fascismo se consigue mediante el bombardeo informativo que a su vez construye la impunidad Esta impunidad se alimenta también del silencio de la sociedad de la normalización y de la falta de reacción a violencias cotidianas que sostienen esta lógica de dominación Animamos a todos a poner límites firmes ante el avance del fascismo en cualquiera de sus formas En nuestra diversidad, empatía, complicidad y solidaridad es donde radica el poder popular antifascista Ante su excursión y su amenaza ¡Ni un paso atrás! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán!